Y continuamos aquí en ABC Noticias para hablar del senador opositor Rafael Filizola, quien calificó como una incoherencia que el gobierno paraguayo haya anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. El legislador recordó que en reiteradas ocasiones las altas autoridades de la gestión actual criticaron el sistema de gobierno del país bolivariano y hasta a los países que decidieron en su momento mantener las relaciones diplomáticas. Asimismo, el congresista del Partido Democrático Progresista manifestó que la comunidad internacional se apresuró a reconocer a Juan Guaidó como el jefe de Estado de Venezuela, incluso forzando un cambio político. No obstante, Filizola insistió en que un gobierno democrático debe mantener relaciones con todos los estados, independientemente del sistema de gobierno de cada uno de esos países. Ahora sí me parece, desde el punto de vista político, me parece una incoherencia porque las personas que están en el gobierno actualmente han criticado permanentemente a Venezuela, han criticado permanentemente a quienes tienen vínculos con Venezuela, en fin, han descalificado ideológicamente. Así que me parece una suerte de incoherencia y me llama un poco la atención. Ahora, repito, desde el punto de vista de lo que se entiende por política exterior, todos los estados, los estados más democráticos del mundo, tienen relaciones con modelos democráticos y modelos que no son democráticos. ¿Qué sería detrás de esta vuelta? Bueno, yo creo que la comunidad internacional en su momento se apresuró con el reconocimiento a Guaidó. Creo que se quiso forzar un cambio político en Venezuela y quizás la comunidad internacional no tuvo toda la información. Y bueno, Paraguay entró dentro de esa línea. Unos 40 estados desconocieron al gobierno de Maduro y reconocieron al gobierno de Guaidó. Pero en este momento esa situación cambió. La Unión Europea, Estados Unidos, la mayoría de los países han cambiado esa posición. Así que obviamente Paraguay también estaba un poco bastante aislado ya en esa línea.